Las más de mil defensoras de derechos humanos de El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua que nos articulamos en la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Humanos expresamos nuestro repudio y más enérgica condena ante la ejecución extrajudicial de Mariel y Franco. El miércoles 14 de marzo, Mariel Franco fue asesinada a balazos. La atentada presenta múltiples indicios de haber sido planificado y según investigaciones periciales de la Policía Civil de Río de Janeiro las balas usadas habían sido adquiridas en 2006 por la Policía Federal lo que apoya la hipótesis de que se trata de un crimen que involucra agentes estatales. Mariel Franco, mujer, afrodescendiente, feminista, lesbiana la larga trayectoria y reconocida en la defensa de los derechos humanos estaba trabajando contra el genocidio de la población afrodescendiente en Brasil. Cuatro días antes del asesinato había denunciado la acción brutal y los continuos abusos del Batallón 41 de la Policía Militar de la Comunidad de Acaí. Nos solidarizamos con la familia, personas allegadas, amigas y compañeras de lucha de Mariel Franco y Anderson Gómez. Exigimos al Estado brasileño una investigación exhaustiva e imparcial del asesinato enfocada en su carácter político que esclarezca todas las responsabilidades materiales e intelectuales implicadas en el mismo. El Estado brasileño debe asegurar la protección inmediata a sobrevivientes y demás personas testigas del crimen con el objetivo de impedir cualquier tipo de intimidación, agresión o amenaza. Nos preocupa la campaña de difamación que se ha llevado a cabo en redes sociales y distintos medios de comunicación tradicionales en torno a la calidad moral, la vida personal, el compromiso y el trabajo de Mariel. El Estado brasileño debe responsabilizar a quienes están propagando un discurso de odio reproduciendo o creando noticias falsas que atentan contra la dignidad y reputación de Mariel Franco y sus personas allegadas. Demandamos a las instancias oficiales de derechos humanos de la ONU y la OEA que tomen todas las medidas que estén en sus manos con el fin de presionar al Estado brasileño para que cumpla con los compromisos que ha adquirido en relación a garantizar el derecho de las mujeres a la participación política y la defensa de los derechos humanos en condiciones de libertad y seguridad. Hemos un llamado a la comunidad internacional para que exprese su repudio ante el asesinato y se sume a las campañas de presión para que el Estado brasileño cumpla con sus obligaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!